El Árbol de la Vida Este maravilloso fruto amazónico crece en estado natural y es tan prodigioso que se aprovecha todo de él. Los troncos sirven para hacer embarcaciones, las hojas para tejer los techos y los frutos para comerlos frescos o preparar refrescos, jugos o mermeladas. El aguaje también tiene una enorme importancia en el comercio regional, en especial para las mujeres de la zona, las aguajeras, que obtienen ingresos por la venta de este producto ofrecido en su forma natural o procesado artesanalmente. Como casi toda especie vegetal de envergadura, el aguaje es un ser longevo. Los científicos calculan que esta palmera puede necesitar entre 30 y 100 años para ser un individuo adulto en su hábitat natural. Es un fruto rico en vitaminas, minerales y fitoestrógenos. Su alto contenido de aceites naturales la convierte en un producto ideal para la salud y la industria cosmética. Posee 5 veces más vitamina A que la zanahoria y la espinaca y tiene una alta concentración de ácido ascórbico o vitamina C. Además de todas estas propiedades nutracéuticas, el aguaje contribuye de manera notable con la conservación de nuestro ambiente. Estas reservas naturales de nuestra Amazonía atrapan más de 600 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, generan aire limpio y ayudan a mitigar el impacto del cambio climático. De ahí la importancia de promover su aprovechamiento sostenible y racional, erradicando la mala costumbre de tumbar las palmeras o cortar sus troncos para cosechar sus frutos. En UCIL, estamos convencidos de incentivar el conocimiento y cultivo de este recurso natural de la Amazonía peruana. Como universidad promotora de una vida saludable, hemos encaminado nuestro esfuerzo hacia la investigación y la puesta en valor de los recursos más emblemáticos de nuestras regiones. Por esta razón, junto al gobierno regional de Loreto, impulsamos en Iquitos el récord Guinness de la mazamorra de fruta más grande del mundo hecha con aguaje. Un reto que une a autoridades, instituciones y población en general en un solo objetivo, colocar el aguaje en los ojos del mundo. Y a través del fondo editorial UCIL, presentamos el libro Aguaje, fruto de la vida, con la historia, propiedades, comercialización, recetas y las más recientes investigaciones acerca de este maravilloso fruto. Porque impulsar los recursos naturales más destacados de una localidad es promover mejores oportunidades de trabajo y desarrollo para toda la región. Aguaje, el sabor y encanto de la Amazonía en un solo fruto. UCIL, siempre un paso adelante. 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 UCIL, siempre un paso adelante.